Encontraban ya en la pista cuando apostaron los jugueros Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio Tenían con que responderse, los dos eran ganaderos Al caballero le decían el Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre casi nadie ¡Muertas señores se vinieron! ¡Amanos! Vienen echando polmadera señores ¡El Colibrí! ¡Y la Reina Magdalena! ¡Señores! ¡Amanos! ¡Señores! ¡Amanos! DJ Demo Ingamex Un estruendo terrible formaron al llegar al humilde lugar Las escuelas de acero chirriado ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellaron en las puertas del triste jacar De un muchacho se perfila el rostro al abrir la puerta del jacar Lo que tengo nomás es mi pot...